Hola Tauro, en la salud mejoras mucho en tus condiciones actuales de salud si has estado padeciendo de problemas asociados con los nervios o trastornos del sueño. Tu biorritmo astral adquiere un nivel estabilizador que te permitirá descansar mejor en todo momento. En el aspecto económico-laboral, una idea feliz podrá ser llevada a cabo y al realizarse te pondrá en control en una posición laboral muy ventajosa. No te desalientes ni intimides si escuchas rumores de cesantías, despidos o cierres de empresas. Sigue haciendo las cosas tal y como siempre las has hecho. Y en el aspecto emocional, abre bien tus ojos a las señales que estás recibiendo a tu alrededor, porque donde menos piensas te está esperando la pasión y el comienzo de un nuevo romance. Las ideas de hoy son las realidades de mañana. Hasta pronto, Tauro.